Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en el pueblo de Chaz, partido de General Belgrano. Ahora estamos en la estación, o lo que era la estación de ferrocarril, recorriendo y sacando fotos. Ni bien llegamos al pueblo, nos encontramos con la escuela número 8 Mariano Moreno, que al igual que otras escuelas rurales, se encuentra en perfecto estado. Después de estar en la escuelita, nos estamos dirigiendo a la zona de la estación. Justo enfrente de la estación tenemos esta pequeña capilla. Por acá tenemos los horarios de la misa, todo vegetación. Fíjense, se encuentra en bastante buen estado. Por acá una vista general de lo que es toda la estación. Gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aires de Cultura en Instagram, Facebook y TikTok. También tenemos la tienda de Aires de Cultura, donde van a poder comprar su taza o su mate. Bueno, les vamos a comentar un poco cómo es el pueblo de Chaz. Como pueden ver, enfrente de la estación tenemos la iglesia. Por allá se llegan a apreciar unas casas, un arco de fútbol, lo que era un galpón ferroviario. Por esa zona tenemos más casas. Por acá encontramos la estación de ferrocarril, donde funciona un destacamento policial y también una salita de primeros auxilios. El cartel que menciona que estamos en Chaz. Y por acá hay otras casas. Y al fondo un perrito. El paraje Chaz también cuenta con una plaza llamada Yolanda Marcoveccio, pero no pudimos ir porque hay bastante barro. Este pueblo se encuentra a 19 kilómetros de su ciudad cabecera, General Belgrano, por la ruta 29. Tiene un camino de acceso pavimentado y en la entrada vimos que había una parada de colectivos, pero no sabemos si funciona. El pueblo le debe su nombre a Tomás Chaz, quien era hijo de Francisco Chaz Belgrano. Y Francisco era sobrino de Manuel Belgrano, el creador de la bandera, entre otras cosas. La estación fue inaugurada en 1872 por el ferrocarril del Sud, en el ramal que unía Altamirano con las flores. Y en la década de 1910 se construyó el empalme Chaz Ayacucho. El empalme ya no existe más. Se robaron todas las vías. Y el que iba de Altamirano a las flores quedó totalmente abandonado. El empalme ya no existe más. El empalme ya no existe más. El empalme ya no existe más. Este pueblo era muy importante ferroviariamente y además tenía mucha vida debido a que pasaban dos ramales. En pantalla les vamos a poner una foto antigua de lo que era la estación de Chaz. Y enfrente a la estación también podemos ver cómo hay maquinarias agrícolas antiguas. El camino pavimentado llega justo a la estación. A la izquierda se desprende otro camino, pero este es de tierra y como estuvo lloviendo en los últimos días se encuentra en pésimas condiciones. La familia Chaz provino de España a principios del siglo XIX y con el pasar de las generaciones fue ganando cierto renombre en la sociedad porteña. Por ejemplo, el barrio de Parque Chaz en la ciudad de Buenos Aires era de la misma familia que la de este pueblo. La familia Chaz en la ciudad de Buenos Aires Terminamos de recorrer el paraje Chaz. Como vieron hay unas pocas casas, la estación de ferrocarril, la capilla y la escuelita, nada más. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo gente. Chau. 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 Chau.